Hey no se son bienvenidos a esto que es Platano Edu Bueno amiguitos yo ya se que tengo un video de este tipo Que lo subia a mis inicios De hecho fue como que los primeros videos en los que se veía mi cara Porque recuerden que yo antes solamente subia Minecraft Minecraft Pero pues la gente cambia Al igual que los gustos Así que por eso y porque no se me ocurrió nada más Hoy les traigo 50 cosas sobre mi 2.0 Quiero aclarar que posiblemente Este video quede dividido en dos partes 25 ahorita 25 después Todo depende de la edición Así que sin nada más que decir Comencemos No me gustan los tacos campechanos Porque la longaniza me hace mucho daño Miren ese niño es mongolito No me gusta la cerveza porque igual me provoca muchos gases Cuando estoy solo me rio como si fuera un villano Ya saben De esos que dicen Traiganme Hijo de Dijiste la once De vez en cuando aplaudo así nomás Porque si Porque se me da la pichigana Estoy en el baño Y aplaudo Le hago Me estoy bañando E igual aplaudo Odio a mis vecinos Realmente No tolero a ninguno Realmente lo que más odio de ellos Es que siempre te dicen Vecino Buenas tardes Normalmente las cosas como que me valen Cuando cheto con mis amigos Suelo hablar con frases muy ñera Por ejemplo Voy a sacar los chiles de la lata Ajale de jaleo Ajale jaleo Chale 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 quito Si no me lo pongo Me lo quito Mi perra entra todas las mañanas Como entre las 6 y 7 de la mañana Solamente para despertarme Y que yo la abrace un rato Y que se queda dormida Cuando tengo gripas Siempre me lloran los ojos A tal grado de que siempre estoy como medio ciego Ya que todo el momento los traigo cerrados Los estupideando normalmente los protagoniza mi hermano Porque él siempre hace cosas improvisadas No saben lo que se viene en el estupideando 6 Mi juego fab fab Es el minecraft Es el minecraft No sé Desde que salió y lo jugué por primera vez En la versión pocket edition Me enamoré de esa chulada Y luego con la computadora Mi superhéroe favorito de marvel Piderman O sea Peter Parker En sus distintas versiones Y mi superhéroe favorito De DC Comics Es Flash Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? No sé por qué a mí me maman Más los llanos O los antihéroes Que los héroes Mi trabajo más corto Ha sido en camisas de Calvin Klein Y duré un día Que fue la capacitación Y al día siguiente renuncié Y esto fue porque realmente No haces nada O sea no hay nada Me gustaría parecerme a Sarkot Games Y no sé por qué Pero es que míralo Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles Me gusta tanto Sarkot Que hasta tengo su libro Que sacó con Tongue en Play O la historia Vendedor todo pendejo Que me dio el de exhibición Hijo de puta Y mi canción favorita de Sarkot Es Rose Yourself Challenge Y la de Niño Malos Esas dos me maman Dicen que cuando soy muy ebrio Soy capaz de rapear La verdad no estoy consciente de esto Pero lo he intentado sobrio Y no me sale ni de pedo Mi crush es Arely Trujillo Ahí vas de pinche pajero wey Se puso Luisito Un video de Luisito con un nick ¿Cuál de peor qué es? O Hossi Cosplay Mejor conocido como la Waifu Ali Esta noche me voy a manosear Mi celular está lleno de puras fotos De Cosplayers Me gusta editar más de noche Que de día Porque en el día como que Da mucha calor Me fastidia Entonces todos los videos Los edito de noche Empiezo desde las 10 Y termino 1 o 2 de la mañana A mi perra Daisy Le decimos la Ovekage De la aldea de los obesos Esta es una referencia a Naruto Esta cosa es real hijo Imposible Me gusta mucho comprar carteras Tengo varias Y solamente las uso de 1 a 2 días Esta fue mi favorita Esta fue la primera vez Fui a la Molecon Pues es un recuerdo muy preciado Aunque ya está bien jodida No sé por qué Esta también es una de mis favoritas Esta es la que más uso Y dice Plátano Edu Oh y esta está muy chida Porque esta la trajeron de Japón De vez en cuando veo Anime con mi hermano El anime que más me ha gustado Que he visto con mi hermano Se llama Domestic Killfriend Y otro que se llama High Schooled Gear Eso lo pueden buscar en Netflix Está muy bueno Me gusta su historia Nunca he visto la primera película De los Avengers Esto es muy gracioso La única que he visto O sea Si la he visto Pero por fragmentos Y siempre veo Como que la parte de las batallas Donde Hulk Está golpeando a Lurky Entonces jamás He visto la primera Las otras Si las he visto Como 4 o 5 veces 25 Una vez un niño Me pidió una foto Y me gritó a lo lejos Plátano Edu O sea Ese es el mejor recuerdo Que he tenido Estaba jugando Básqueto Bueno Estaba jugando Básquetbol Entonces fui por una Sahuil Entonces un niño Me grita Oye Plátano Edu ¿Me puedo tomar una foto? Y ahí sucedió la magia Y bueno amiguitos Hasta aquí la primera parte De Cien Buena Cosa Sobre Mi 2.0 Si te gustó No olvides darle like Suscribirte a este canal No se te olvida También activar La campanita De notificaciones Así que coman potasio Porque les fortalece Los calcius No juz No juz